¡Suscríbete al canal! Otros que se marchan de la lista de cuarretas son Midnight Red con Where Did You Go Y también Melendi con Tocado y Hundido ¿Cuál será el vídeo más importante del país? Solo hay un modo de saberlo y es empezar la cuenta atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta semana el número uno en los 40 principales, la canción más importante de este país sigue siendo y van tres consecutivas para Elie Goldie. Nadie mueve del número uno a la canción, la música de la película del momento, Las 50 sombras de Grey. Ya sabes que aquí está por tanto este tema, Love me like you do, una semana más como el. Número uno.